¿Quieren que Venezuela se convierta en el desastre social de la Argentina de Milley? Ese Milley es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo. Pero yo lo que dije la verdad. Ese Milley es un malparido nazi fascista. Es un malparido que le está pasando en la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras. Que entregó las Islas Malvinas como estos quieren entregar el exequivo. Entonces él se puso bravo. Me sabe. Acá sabe. Mi ley. Pero la verdad es la verdad.